Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un video fantástico porque vamos a conocer qué sembrar el mes de julio. Así que acompáñanos hasta el final de un video porque vamos a ver cosas muy interesantes que te van a servir. Julio es un mes muy especial porque el clima va a cambiar bastante. Así que vamos a tener una nueva variedad de plantas en las cuales vamos a sembrar, ya sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Así que mes de julio es importantísimo porque va a haber mucha variedad. Antes de entrar en detalle de qué sembrar en julio, un consejo. Vas a darte cuenta que muchas de tus plantas ya tienen frutos bastante maduros. La recomendación es empezar a sacarlos. Anda sacándolos incluso cuando estén pintones porque de esa manera vas a hacer que la planta siga teniendo energía para que saquen nuevos frutos y estos se desarrollen también del mismo tamaño que los primeros. Hay que darle un empujoncito a la planta y que se concentre en sacar más frutos. Arranquemos con el hemisferio norte donde inicia el verano. Tires cultivos en semilleros como plantas de hojas verdes como acelga, escarola, lechuga, espinaca, rúgula y hierba de canónigo. También conocida como lechuga de campo o hierba de gato. Es muy buscada para todos esos potajes culinarios. Pertenece a la familia de las valerianáceas y es una planta muy, pero muy buscada. Se puede utilizar también en condimentos o comiéndola cruda. En plantas raíz tienes cebolla, ajo tierno y puerro. También podrías sembrar zanahoria o nabo, pero la verdad es que no te lo recomiendo porque yo normalmente siembro la zanahoria o el nabo cuando es época de lluvia y las temperaturas no son tan altas y sobre todo hay humedad. Ahí las zanahorias y los nabos crecen perfectos. Esa es mi manera de sembrarlos, pero tú si quieres puedes probar. Como por ejemplo acá tengo mi frijol blanco. Inició en época de lluvia, se puso verde, verde y empezaron a salirle las vainas. Y mira como este guisante ya está empezando a secar. Mira acá, se está amarillando porque ya está su etapa para secado. Se seca y ya tengo el frijol, lo puedo guardar o lo puedo cocinar. Pero de aquí ya no vuelvo a sembrar frijol hasta la próxima temporada de lluvias. A eso me refería. Las plantas crucíferas como col de Bruselas, col china, repollo y coliflor. Y pasa el avión, pero te voy a contar que las plantas aromáticas van a ser muy importantes en tu huerto porque te van a ayudar a ahuyentar insectos malos y a atraer insectos buenos que son polinizadores. ¿Escuchas el avión? Siempre pasa el avión a esta hora. Pero paciencia y buen humor. Aquí tenemos caléndula, menta, tomillo, albahaca, salvia y borraja. La borraja también es considerada una verdura y es utilizada en el mundo culinario. La buscan bastante. Tiene un sabor dulzón y es muy nutritiva. Así que, ¿por qué no vamos a probar un poquito de borraja? Podrás sembrar todo tipo de cucurbitáceas como pepino, zapallito y calabacín. Entre otras tienes a las famosas fresas y en esta ocasión tomate cherry. Son de crecimiento rápido. Una planta que sobresale por las demás en esta lista es el azafrán, el oro rojo. El azafrán es una planta de crecimiento rápido y si ya el otoño podemos decidir sembrarla. Y va a quedar precioso en tu jardín y además vas a tener ese valor culinario increíble. Es condimento e ingrediente clave para un buen número de platos de nuestra gastronomía. ¿Por qué no experimentarlo y sembrar azafrán? También podrás sembrar judías, frijoles, girasol, hinojo, maíz y diente de león. De siembras anteriores podrás trasplantar las siguientes plantas. Puerro, perejil, judías, calabacín, hinojo, diente de león, acelga, tomate y fresas. Dentro de toda nuestra siembra no debes olvidar el cultivo asociado. Y para este mes te recomiendo asociar zanahoria con lechuga y rabanito, maíz con calabacín y fresa con rabanito. Muchas y nuevas opciones para sembrar en julio. Así que te recomiendo que pienses bien, hagas tu lista de qué vas a sembrar y qué vas a asociar. Yo te recomiendo que siembres lo que realmente vas a consumir. Sin embargo, lo que puedes hacer también es regalar mucha de tu producción. O también la puedes vender y con eso sacar algún dinerito extra. Sin embargo, hay muchas tareas que a continuación te voy a explicar que sí o sí debes hacer. Protege tus cultivos y en especial tus semilleros. Ubícalos en media sombra y cuida el sustrato. Procura de que se mantenga húmedo en esta primera etapa. Es un buen momento para sembrar fresas. A mí me encantan las fresas. Trucazo. Cuando ya tenga 20 centímetros de alto es el mejor momento para trasplantarlo. Porque lo vamos a tener en pequeños bolsines y vamos a buscar su lugar definitivo. Si tú estás utilizando, por ejemplo, una mesa de cultivo o estás en el suelo. Recuerda, y eso es muy importante, dejar una separación de 20 centímetros entre sí. Consejo adicional. Tenés que tratar de que tenga sol, pero también momentos de sombra. Ten esas etapas. Son muy importantes para la planta. Y la fresa es una planta muy comelona. Le encanta siempre estar muy bien abonada. Así que ten esos parámetros y vas a ver cómo van a salir lindas y hermosas fresas, jugosas y hermosas. Debemos aprovechar a entutorar los cultivos que lo demanden. Tomates, pepinos, judías. Son algunos de los que necesitan ser entutorados. En realidad, ser guiados. Gracias a ello vamos a tener una muy buena cosecha. Va a poder entrar bastante aire entre la planta. Los frutos van a estar sostenidos y vamos a evitar que las plantas se quiebren. Es muy importante el entutorado en varias plantas. Otro consejo importante de esta temporada son los chupones. Es temporada de tomates. ¿Por qué? Porque hace sol, no hay lluvia. El piso, la tierra está caliente. Es en la mejor época de tomates. Salen unos tomates hermosos. Hay pocos bichitos que vienen a comérselo. También los hongos no proliferan. Porque los hongos proliferan más cuando hay bastante lluvia, bastante humedad. Y no sale el sol. Entonces ahí prolifera más. Pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que es un buen momento para ir sacándole los chupones. Los chupones son los que salen justamente entre la rama principal, el tronco y acá sale un chuponcito. Estos se los quitamos. Algunos me escriben y me dicen, Arturo, pero le estás quitando paneles solares porque salen hojas. No, no te preocupes. Las hojas que quedan son más que suficientes para darle la fotosíntesis que necesita la planta, para generar la fotosíntesis. Sin embargo, esos chupones le quitan energía. A la hora que tú los sacas, vas a darte cuenta que la planta crece más rápido y sobre todo los frutos más grandes y más lindos. Así que sigue mi consejo, quítales chupones. Otro datazo. Cuando sembremos tomates, vamos a trasplantarlos primero. ¿Por qué? Porque los hemos puesto en sus pequeñas macetitas o almacivos. Cuando salgan entre tres o cuatro hojitas, ya es un buen momento para pasarlos. Y no te olvides, si el tronco del tomate está acá, tú vas a enterrarlo hasta acá. Porque todo ese tronquito que estás enterrando van a ser futuras raíces. La planta se va a sostener mejor y va a poder absorber mejores nutrientes y también se va a hidratar mejor. Así que eso es muy, pero muy importante. Si realmente quieres ver cómo siembro mis tomates, déjame en los comentarios. Vamos a empujar este video con sus comentarios y compartiéndola. Y les ofrezco hacer un video exclusivo de tomates. Otro cultivo que te recomiendo sembrar, ya sea en macetas, ya sea en pequeños cartoncitos de tetaprac o si no en tu huerto, es la espinaca. La espinaca sale aproximadamente en 60 días. Es un cultivo súper fácil. El valor nutricional de la espinaca es altísimo. Por favor, sembró esa espinaca, démosle a nuestros hijos nuestras espinacas. Es algo que funciona súper bien para tener una nutrición espectacular. Y lo que tienes que hacer es ver que esa espinaca tenga bastante hidratación a la hora de hacer la siembra. Mantener bien hidratado el suelo. Luego, cuando va creciendo, ya tiene su río frecuente. Pero la puedes sembrar, ya sea en sol o en sombra. ¿Dónde funciona mejor? ¿Dónde salen hojas más vigorosas, más lindas? Es semisombra. Funciona perfecto. Y si está en sombra, créeme, las hojas van a ser grandes, muy verdes, muy lindas. A mí me va muy, muy bien cuando siembro la espinaca en sombra. Así que la espinaca, recomendadísimo para sembrarla. Otra tarea que tenemos que tener en cuenta es el riego. Como ya hay bastante temperatura y un sol inclemente, hay que tener ese instrumento sumamente sofisticado. Ese instrumento que no puede faltar en tu huerto y es el dedómetro. Vamos a nosotros coger el dedo. Vamos a empezar a revisar nuestra tierra. A ver cómo se va manejando la deshidratación de la tierra. Eso tenemos que tener muy en cuenta porque como hace un sol muy fuerte, como hace mucho calor, entonces se va a evaporar muy rápido. Tenemos que ir midiendo para que nosotros ya empezara a entender cada cuando tenemos que regarlo. Eso es importante. El dedómetro nos va a ayudar a poder saber cómo está nuestro sustrato y cada cuánto tiempo regarlo. Porque es importante que las plantas tengan una buena hidratación y no vamos a esperar que estén marchitas todas secas para recién regarlas. No, tenemos que hacer las cosas bien porque ellas también necesitan estar frescas. Necesitan estar muy, muy bien. Así que cuida tu riego que es importante. Otro tema importante también, como lo comenté en un principio, es empezar a cosechar esos frutos que ya están pintones, que ya están saliendo. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder dar pase a esa energía para que se vayan a los otros frutos y podamos tener más producción. Ojo, ojo, ojo con eso. Es turno del hemisferio sur. Aquí inicia el invierno. Aquí tienes plantas de semilleros como cultivos de hoja verde que no tienen ningún problema de crecer en el frío. Y son espinaca, acelga, lechuga, rúcula, apio y cale. A diferencia del hemisferio norte, aquí en el sur vas a poder sembrar el nabo, la zanahoria, la remolacha, el rabanito. En plantas raíz tienes cebolla, ajo, puerro. Entre las plantas aromáticas tienes perejil y borrajas. Y entre las flores tienes caléndula, pensamiento y amapola. También podrás sembrar habas, berenjena, guisantes y alberjas. Las plantas de siembra directa son una gran opción que tienes. Por ejemplo, papa, jengibre y cúrcuma. De siembras anteriores podrás trasplantar las siguientes plantas. Coles, coliflor, guerro, perejil, espinaca, fresas, remolacha y acelga. Aquí también podrás aplicar asociación de cultivos. Como por ejemplo, zanahoria, lechuga y rabanitos. Van muy bien. No te desanimes si encuentras algunas barreras para poder sembrar en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque hace mucho frío, pueden haber heladas, pueden congelarse los plantines. Puede ser que los plantines no crezcan bien. Pero para todo eso hay una solución. Se le pueden poner pequeños copitos con las botellas recicladas. Para que te hagan ese calorcito y los plantines suban. También puedes tú poner un vivero, taparlo o poner una manta térmica para que estos cultivos prosperen. También van a haber horas de poco sol. Pero vas a encontrar esos cultivos que van a funcionar muy bien. Y no te me desanimes. También vas a poder encontrar las soluciones para cultivos del sur. Pero ahora vamos a entrar a una parte muy importante. Y es las tareas que debes hacer para tener un cultivo en el sur. Perfecto. Repasemos las tareas para el hemisferio sur. Cuando les dije vivero me refería al invernadero. Que esté cerrado con sus vidros o sus telas o su plástico. A eso me refería. ¿Por qué? Porque hace mucho frío y tenemos que controlarlo nosotros. Y esa es la mejor manera. Ahí vamos a tener tomates, vamos a poder poner zapallos. Si quieres puedes poner una sandía y hasta un melón. Porque vas a controlar perfectamente la humedad y también el calor. Lo que nos faltaría sí son más horas de luz. Así que te recomiendo también que no te olvides del riego. El riego a diferencia del hemisferio norte va a ser menos frecuente. Hay que tener mucho ojo con eso. Y también te sigo recomendando el dedómetro. Chequea bien, ve la humedad. Que hay dispositivos para ver humedad, por supuesto. Y si los tienes, utilízalos. Sin embargo, el dedómetro funciona también muy muy bien. Siente tu tierra, empieza a familiarizarte con ella. También ten reservado un espacio especial para tus plantines. Es muy importante porque tenemos que tenerlos muy bien cuidados. De preferencia en la primera etapa. Si tienes una muy buena cantidad de luz o tienes esos focos que dan una luz que es la necesaria para las plantas. Tenlas dentro de tu casa hasta que sean fuertes y las puedas pasar ya a tu huerto o a tu maceta o al exterior. Así que mucho ojo con eso. Y ya que vamos a entrar próximamente a la primavera, te recomiendo que ya vayas haciendo tus plantines para el siguiente mes y la siguiente etapa que se nos viene. Aprovecho la oportunidad para saludar a los miembros del canal, los cuales van a aparecer en este momento. Muchas gracias porque gracias a su aporte que dan mes a mes, el canal puede seguir estando a flote, puede crecer. Así que tú que me estás viendo en este video, si te gustó el video, si quieres ayudar al canal de León Verde, te invito aquí abajo a poder darle al botón de unirte. Y con eso vas a recibir mucho material, vas a recibir bastante información que va a hacerte de utilidad. Hay varios niveles, tú puedes acceder al que quieras, también te puedes retirar cuando quieras. Así que si te puedes unir y ser miembro exclusivo de León Verde, te estaría muy agradecido. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta, muy, 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 pero muy importante es hacer las cosas con el corazón y con mucha pasión.